Se ve que se ve bien lo que decías. No, no se ve. Perdona. No, con esto no se arregla. No, no se me arregló. No, no se me arregla. Se ve que está respirando para que quiera. Perdón. 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 Va aって. Perdón. Perdón. Ir possibile. Andances. Del buty. Lee a Mancierikt. Mucteja t obrigado. Pot ser potentially to be a pal TOaLAL acontecer. Gracias.